El Gobierno Municipal presenta el Programa Local de Apoyo al Empleo, que beneficiará de forma directa a 435 desempleados e indirectamente a otros 800. El Concejal de Empleo, Industria, Comercio y Tecnología del Ayuntamiento de Albacete, Juan Marcos Molina, ha presentado este programa que beneficiará a los parados de Albacete. Consiste en destinar fondos europeos, fondos que provienen de la Unión Europea, concretamente del Fondo Social Europeo, para cofinanciar proyectos destinados a fomentar la empleabilidad, la inclusión social y la igualdad laboral entre hombres y mujeres. El presupuesto total de este plan del que yo he hablado, de este Programa Local de Apoyo al Empleo, será de 1.231.600 euros, de los cuales el 80% será financiado por el Fondo Social Europeo, concretamente 985.280 euros es el importe de la subvención que va a recibir el Ayuntamiento para cofinanciar este programa, y el resto, el 20% restante, por valor de 246.320 euros, será financiado con fondos municipales. Este proyecto lo que va a desarrollar son acciones, como decía, dirigidas a las personas en paro, a las personas en desempleo. Concretamente, son cuatro bloques, por decirlo así, o cuatro objetivos los que se pretenden conseguir con este programa. En primer lugar, la mejora del acceso al empleo, a través de la orientación laboral. El segundo pilar o el segundo objetivo es la potenciación del contacto de las empresas y los desempleados mediante la organización de una feria de empleo que actúe como punto de encuentro. En tercer lugar, organización y orientación de acciones formativas hacia los sectores productivos del territorio, mejorando la inserción laboral de las personas sin empleo y fomentando la competitividad empresarial. Y el cuarto y último objetivo es el de involucrar al sector productivo en la mejora del empleo. ¿Cómo vamos a tratar de cumplir estos objetivos? Pues a través de dos iniciativas. El primero, que sería lo que podríamos denominar la macroacción, que consiste, y por eso se llama macroacción, en una acción de carácter masivo, de acceso público para todo el que quiera asistir, cuya misión, como decía antes, es buscar ese punto de encuentro entre empresas y parados. Y, por tanto, se hará esa feria de empleo en la que habrá stands informativos, se organizarán talleres, se organizarán seminarios, etcétera, etcétera. Y el segundo grupo de acciones ya son acciones concretas de orientación laboral y de formación. Los participantes en el conjunto del programa deberán ser contratados durante un periodo mínimo de seis meses y cada una de las empresas que contrate a estas personas, a estos beneficiarios de este programa, recibirán una ayuda, también con cargo del presupuesto global del que hablaba al principio, una ayuda a fondo perdido de 1.550 euros por contrato de más de seis meses. Por tanto, el Ayuntamiento se compromete a la hora de recibir la subvención a buscar un trabajo al 25% de los participantes, como mínimo, ese es el porcentaje mínimo que tenemos que cubrir, de duración superior a seis meses y la empresa que lo contrate, pues, lógicamente, recibirá esa ayuda a fondo perdido con el fin, también, de incentivar esa contratación que vamos a tratar de conseguir con este proyecto. Que el contenido de este programa ha sido consultado y consensuado con los agentes sociales, con la Federación de Empresarios, con comisiones obreras y con UGT, los cuales han tenido conocimiento de la convocatoria pública de la Cámara de Comercio, han compartido con nosotros la intención y el deseo de que el Ayuntamiento tomara la iniciativa de presentarse, a pesar de que hablamos de plazos muy cortos y a pesar, también, por tanto, de todo lo que ello implica, y, al mismo tiempo, han colaborado en el diseño de las acciones que se van a llevar a cabo. Las contrataciones, ese 25% por el mínimo de seis meses, tendrán que estar, probablemente, en marcha más tarde del 15 de septiembre, teniendo en cuenta que los seis meses, el tope para que se cumplan esos seis meses es el 15 de marzo, si no me falla la memoria, con lo cual, quiere decir que, al día 15 de marzo, la Unión Europea comprobará si ese 25% de personas mínimo han cumplido esos seis meses de contrato. La Unión Europea comprobará y, al fin de semana, y, al fin de semana,